¿Cuántos están contentos esta mañana? Si usted está contento y está feliz, denle la gloria a Dios Porque Dios es el que pone la alegría en nosotros El que sana todas nuestras dolencias, el que quita nuestras aflicciones Ese Dios grande y maravilloso Así de pie vamos a aprovechar y vamos a leer la palabra del Señor Salmo 84, versículo número 12 Salmo 84, verso 12 Y diga conmigo la palabra de Dios me va a bendecir Lo creo, lo recibo, digo amén, así sea Verso 12 del Salmo 84 Gloria al Señor ¿Estamos listos? Mire como dice la palabra del Señor Jehová de los ejércitos Y luego Dichoso el hombre Que en ti confía ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos son dichosos esta mañana? Dichoso el hombre que en ti confía Déselo fuerte al Señor Porque Dios nos llama en su palabra dichosos Porque confiamos en Él Gracias te doy en esta mañana oh Dios Por la bendición que tengo de poder compartir la palabra con tu pueblo Que tu palabra no vuelva vacía Señor Que quede en el corazón de todos nosotros en esta mañana Y te damos toda la gloria oh Dios Y pedimos la intervención del Espíritu Santo Para que gobierne todo lo que pase en este lugar Durante la siguiente hora Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Tome su lugar hermano Bienvenidos Que bueno que estamos en la casa del Señor Diga conmigo que bueno que estoy en la casa del Señor Bueno y grande nuestro Dios El día de hoy voy a compartir un mensaje titulado La carrera de maratón A ver hermano Siempre busco un título que no se les olvide La carrera de maratón Algo que nos traiga curiosidad De que va a hablar el pastor Bien siempre comienzo en la introducción compartiendo una historia Simón González Don Simón era un hombre de 60 años de edad Y a un hombre mayor Había quedado viudo Su esposa había muerto y estaba solo Él estaba pensionado del gobierno Tenía una pensión que el gobierno le daba Porque trabajó con el gobierno por muchos años Y no tenía problemas económicos Vivía más o menos bien Era muy apreciado por sus vecinos Le decían Don Simón Pero las personas Las personas que lo conocían de cerca Le llamaban el hermano Simón Don Simón era un creyente fiel Creía en la palabra de Dios Nunca faltaba a los servicios de la iglesia Era muy querido en la iglesia Y era considerado como un hombre de fe Diga conmigo como un hombre de fe Y cuando eres un hombre de fe Puedes ser muy querido Pero la gente allá afuera Te va a escarnecer ¿Sabe qué es escarnecer? Es burlarse de una manera cruel Mofarse de alguien Y a él le decían Porque era un hombre de fe Que creía mucho en Dios Y a él le decían Bueno si tú eres un hombre de fe ¿Por qué se murió tu esposa? Si tú eres un hombre de fe ¿Por qué te pasó eso? Si tú eres un hombre de fe ¿Dónde está Dios? Y así lo escarnecían Así se burlaban de él ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso hermano? Que nos han criticado con cierta ironía Cuando estamos pasando por alguna desgracia ¿Y cuántas veces nos han criticado Cuando más consuelo necesitamos? Si nos ha pasado en alguna ocasión Que cuando más necesitados Y más consuelo necesitamos Alguien nos critica Alguien nos censura Alguien hace escarnio de nosotros Y así sucede Porque así es la gente Pero imagínense por un momento Estamos pasando por angustia Por necesidad Por un problema Por una desgracia Pareciera que el mundo se nos vino encima Y todavía por si fuera poco La gente a veces se burla de nosotros ¿Dónde está tu Dios? Le decían a don Simón Pero don Simón tenía una virtud Era un hombre virtuoso Era un hombre virtuoso Y no se defendía Al contrario Él decía Que Dios sabe lo que hace ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios sabe lo que hace Dios está en control de todas las cosas Y él recitaba siempre El verso 12 del Salmo 84 Que leímos al principio Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre Que en ti confía Dichoso aquel Que confía en Dios A pesar de las cosas Que esté pasando A pesar de las adversidades De la vida O los problemas que tenga Dichoso el hombre Que en Dios confía Aunque don Simón vivía solo Aunque ya su esposo Estaba en el cielo Él se sentía dichoso De estar respirando ¿Cuántos se sienten dichosos Esta mañana De estar respirando? Dele gloria a Dios Que lindo Que Dios nos concede la vida Y podemos respirar esta mañana Y Dios está con nosotros Pero quisiera preguntar ¿Qué hacen algunos cristianos Cuando llega la adversidad? Cuando llega el problema? Cuando llega la desgracia? Decía el miércoles En el sermón Jesús es el que sana Que hay dos cosas Que podemos hacer Podemos levantar Nuestras manos a Dios Y decirle Señor Tú tienes control De todas las cosas O podemos nosotros Darnos por vencido Hay dos cosas Que podemos hacer Pero nosotros los cristianos Podemos decir Confiamos en un Dios Que está con nosotros ¿Cuántos confían En ese Dios Que está con nosotros? Gloria al Señor O nos agarramos de Dios Con todas nuestras fuerzas O las circunstancias Nos hunden Y nos damos por vencidos Muchas cosas suceden Cuando no hemos entendido Bien la palabra O no hemos entendido O aprendido De las historias De los milagros De Dios hermano Siempre que usted vea Los milagros de Dios En la Biblia Póngales atención Lea los dos o tres veces Pídale a Dios Que la palabra Logos Se convierte en rema Que usted pueda recibir Esa palabra Y usted pueda realizar Lo grande y maravilloso Que es nuestro Dios Haciendo milagros Y maravillas Déselo al Señor fuerte Esta mañana Porque nuestro Dios Es un Dios De milagros Pero muchas veces No sucede así Llevamos el problema Al extremo Y la mayoría de veces Tratamos de enfrentar La situación En nuestras propias fuerzas Y en otras ocasiones Nos desesperamos Pero quiero decirle Que hay muchas cosas Que nunca vamos a lograr Nosotros En nuestras propias fuerzas Hay cosas que están Fuera del control Que la ciencia No tiene la respuesta Y solamente Dios Puede resolver el problema Estamos de acuerdo Solamente Dios Puede resolver el problema Por eso Dios Dice en su palabra Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia O sea Hay cosas Que no vamos a poder Hacer nosotros Que tenemos que dejárselas Al único Que puede solucionarla A nuestro Dios Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia El Salmo 5 11 dice Pero alégrense Todos los que en ti confían Si usted confía en Dios Usted alégrese Esta vallana Dele una sonrisa Al Señor Dele gloria a Dios Alégrese Todos los que en ti confían Dice la palabra del Señor En el Salmo 5 Verso 11 Den voces de júbilo Para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijan Los que aman tu nombre O sea Dios le está diciendo No se te olvide Que yo te defiendo No se te olvide Que yo he prometido Bendecirme Bendecirte No se te olvide Tampoco Que yo soy tu escudo El que te guarda El que te protege El que te cuida El que cada día Te levanta Cuando te cae El que cada día Te bendice Con favores Y misericordias Del cielo Dice el verso 12 Del capítulo 5 De los Salmos Porque tú Jehová Bendecirás al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Estamos rodeados Con un escudo De Dios Cuando Dios Le está diciendo Al diablo Mira mi siervo Mira como me glorifica Aún en medio De la necesidad Y el enemigo Dice si Pues lo has rodeado Con un escudo Lo has favorecido Dios favorece A los que creen En Él A los que confían En Él Con un escudo Literalmente Dice porque tú Jehová Bendecirás al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Estamos rodeados Del escudo De Dios Pero cuantas veces En estos años Que llevo Predicando 27 años La palabra Del Señor He escuchado Algunos hermanos Decir pero Pastor Usted no sabe El problema Que yo tengo Mi problema Es bien grande Pastor Me siento Desesperado Siento que Me estoy hundiendo Siento que Dios no está Conmigo Y en vez de Pedirle ayuda Al socorro Que es nuestro Dios Muchas veces Reniegan de Dios Y le Le dicen A Dios Le preguntan Por qué Le está Pasando Eso Pero se Nos Olvida Que Dios Está con Nosotros Hermano Olvidamos En esos Momentos De necesidad Que Dios Está con Nosotros Que Dios Va Delante De Nosotros Y que Dios Va a Pelear Nuestras Batallas Se nos Olvida Que Dios Está con Nosotros Que Dios Va Delante De Nosotros Y que Dios Pelea Nuestras Batallas Él Gana Nuestras Batallas Él Pelea Por Nuestras Batallas Dios Va Adelante Mire Lo que Dice Deuteronomio Capítulo 1 30 Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 30 Mire Lo que Dice Ahí La Palabra Del Señor Dice Literalmente Jehová Vuestro Dios El Cual Va Adelante De Vosotros Él Peleará Por Vosotros Conforme A Todas Las Cosas Que Hizo Por Vosotros En Egipto Delante De Vuestros Ojos Le Digo Que Es Muy Importante Considerar Estas Palabras Estas Escrituras Dios Va Delante De Nosotros Y Él Peleará Nuestras Batallas Cuánto Lo Creen Dígale A Dios Gracias Porque Tú Eres Mi Dios El Que Va Delante De Mi No Solamente Está Conmigo Y Vive Mi Corazón Sino El Que Pelea Mis Batallas Y Si Dios Va Delante De Nosotros Para Que Nos Afanamos Tanto No se Ha Preguntado Para Que Nos Preocupamos Tanto Dios Va Delante De Nosotros Él Va Abriendo Brecha Va Abriendo Camino Todo Lo Que Empiece A Estorbar En El Camino Dios Va Delante De Nosotros Dios Lo Va A Hacer Un Lado Para Que Nosotros Pasemos Para Que Nosotros crucemos Ese Dios Deuteronomio 1 30 El Cual Va Delante De Vosotros Él Peleará Por Vosotros Mire Lo Que Dice El Capítulo 31 Ahora Verso 8 Dice Y Jehová Va Delante De Ti Él Estará Contigo No Te Dejará Ni Te Desampararán No Te Intimides Mire Mire Lo Que Dice Deuteronomio 31 8 Y Jehová Va Delante De Ti Él Estará Contigo No Te Dejará Ni Te Desampararán No Temas Ni Te Intimide Él Va Delante De Nosotros Cuál Es El Problema Hermanos Iglesias Pueblo Del Señor Estoy Pasando Estas Escrituras Porque Quiero Que Estas Historias Se Nos Impregnen Dentro De Nosotros Que Nosotros Entendamos Cuán Grande Es El Dios Que Nosotros Tenemos Que No Solamente Está Dentro De Nosotros Sino Que Va Delante De Nosotros Para Resolver Nuestros Problemas Gloria a Dios No Solamente Dios Va Delante De Nosotros Jesús Va Delante De Nosotros ¿Cuántos Creen Que Jesús Va Delante De Nosotros De Veras Lo Creen De De Gloria Dios Habían Crucificado A Jesús Lo Habían Martirizado Lo Habían Golpeado Habían Hacido Es Carnio Burla De Él Lo Habían Crucificado Lo Habían Puesto En Una Cruz Y Jesús Murió En Una Cruz Por Todos Nosotros Por Toda La Humanidad Lo Pusieron Ahí En Una Tumba Pusieron Su Cuerpo En La Tumba Pero A Los Días Siguientes Unas Mujeres María Magdalena Y la Otra María Fueron Al Sepulcro Para Ungir El Cuerpo Del Maestro El Cuerpo Del Señor Y Se Encontraron Con Que Jesús Ya No Estaba Ahí Había Resucitado Él No Estaba Ahí Pero Se Encontraron Con Un Ángel Capítulo 16 De Marcos El Último Capítulo Verso 7 Se Encontraron Con Un Ángel Y ¿Sabes qué Les dijo El Ángel A aquellas Mujeres Mire Lo Que Les Dijo Pero Oíd Y Decide A sus Discípulos Y a Pedro Que Él Va Delante De Vosotros A Galilea Ahí Lo Veréis Como Os Dijo Jesús Va Delante Siempre Va Delante De Nosotros Él Iba Delante De Sus Discípulos Las Ovejas Le Seguían Él Iba Al Frente Jesús Va Delante No Solamente Dios Va Delante De Nosotros Jesús Va Delante De Nosotros También Abriendo Brecha Abriendo Camino Pero Una Cosa Es Que Nosotros Tengamos Que Pelear La Batalla Por Nuestros Problemas Y Otra Cosa Es Que Dios Pelee Por Nosotros Cuántos están De Acuerdo Que Le Gustaría Más Hacer A Usted Pelear Usted Por Los Problemas O Dejar Que Dios Pelee Por Los Problemas De Usted A Ver Hermano Que Le Gustaría Yo Dejaría Que Dios Pelee Por Mis Problemas Por Mí Y Él Ha Hecho El Milagro Y Aquí Estoy Predicando La Palabra Del Señor Casi A Mis 77 Años Mira Lo Que Dice Segunda De Crónicas Capítulo 20 Verso 13 Al 17 Solamente Estoy Haciendo Énfasis En Que Dios Está Con Nosotros Que Dios Va Delante De Nosotros Y Que Dios Pelea La Batalla Por Nosotros Quiero Que Eso Se Quede Bien Metido En Nuestro Corazón En Nuestra Mente Y En Nuestros Pensamientos Crónicas 20 Segunda De Crónica Verso 13 Al 17 Dice Y Todo Judá Estaba En Pie Delante De Jehová Con Sus Niños Y Sus Mujeres Y Sus Hijos Y Luego Dice El 14 Y Estaba Haciel Hijo De Zacaría Hijo De Benahía Hijo De Jeiel Hijo De Matanías Levita De Los Hijos De Asaf Sobre El Cual Vino El Espíritu De Jehová En Medio De La Reunión Y Dijo Mire El Verso 15 Póngale Atención A Este Versículo Número 15 Y Dijo Oíd Judá Todo Y Vosotros Moradores De Jerusalén Y Tú Rey Josafá Jehová Os Dice Así Quien Dijo Esto Dios Jehová Os Dice Así No Temáis Ni Os Amedrentéis Delante De Esta Multitud Tan Grande Tenían Un Ejército Rodeándolos Porque No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Cuando Vengan Los Problemas No Es Tu Guerra Mi Hermano Es La Guerra De Dios Dios Se Va A Glorificar En El Milagro Cuando Tú Crees Y Tienes Fe Que Dios Te Va A Honrar Esa Fe Que Tú Tienes Delante Del Señor Que Estamos Diciendo Dios Está Con Nosotros Dios Va Delante De Nosotros Pero Dios Pelea Nuestras Batallas Dios Pelea Por Tu Problema Dios Pelea Por Nuestra Necesidad No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Dice El Verso 15 El 16 Dice Mañana Descenderéis Contra Ellos Y Aquí Que Ellos Subirán Por La Cuesta De Sis Y Los Hallaréis Junto Al Arroyo Antes Del Desierto De Jeruel Luego Dice Dios Estén Quietos Que Difícil Hermano Cuando Tienes Un Problema Grande Estar Quieto Andas Desesperado Te Sientes Como En Una Encrucijada Sientes Que El Peso Del Problema Te Angustia Te Agobia Te Sientes Deprimido Te Sientes Agobiado Por La Gran Necesidad Que Estás Viviendo Por La Necesidad Que Estás Pasando Pero Dios Dice Estad Quietos Miren Lo Que Dice El Verso 17 No Habrá Para Que Peleis Vosotros En Este Caso Paraos Estad Quietos Y Ven La Salvación De Jehová Con Vosotros Oh Judá Y Jerusalén No Temáis Ni Desmayéis Salid Mañana Contra Ellos Porque Jehová Estará Con Vosotros Gloria a Dios Dios Va Estar Con Nosotros Dios Va Delante De Nosotros Y Dios Pelea Por Nosotros Gloria Al Señor Hermano No Se Te Olviden Estas Verdades Entonces Josafat Verso 18 Se Inclinó Rostro A Tierra Y Asimismo Todo Judá Y Los Moradores De Jerusalén Se Postraron Delante De Jehová Y Que Hicieron Y Adoraron A Jehová Adore A Dios Esta Mañana Que Dios Está Con Nosotros Que Dios Va Delante De Nosotros Que Dios Pelea Nuestras Batallas Gloria Al Señor Gracias Señor Dios Dios Dijo Al Rey Josafat Estate Quieto Estate De Pie Firme Pero Estate Quieto Yo Voy A Pelear Por Ustedes Yo Voy A Ganar La Batalla Por Ustedes Ustedes No Tienen Que Contender Contra El Ejército Enemigo Yo Me Voy A Encargar Estense Quieto Yo Soy El Que Va A Enfrentar La Guerra Yo Voy A Derrotar A Tu Enemigo No A Josafat Esta Es Mi Guerra Estás Pasando Por Un Problema Esta Mañana Dios Te Dice Este Problema Que Tú Tienes Es Mi Problema Yo Lo Voy A Resolver Cuando Yo Fui Al Hospital Hermano Para El Tratamiento De Cáncer No Era El Problema Mío Ni Era El Problema De Médico Era El Problema De Un Dios Que Iba Resolver La Gloria a Dios Y Dios Tiene Cuidado De Nosotros Dios Resuelve Nuestros Problemas Imposibles No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Dice El Verso 15 La Guerra Es De Dios Cuando Nosotros Entendemos Que En Medio De Todas Nuestras Luchas Está Dios Las Cosas Cambian Tenemos Que Ver Las Cosas Bajo Otra Perspectiva Si Dios Pelea Por Nos Para Que Nos Preocupamos Tanto Se Nos Va Caer El Pelo A Nos Hombres Para Que Nos Preocupamos Tanto Si Dios Está Con Nosotros Dios Va Delante De Nosotros Y Dios Pelea Nuestras Batallas La Guerra Es De Nuestro Dios Los Problemas Dios Los Resuelve Para Que Entonces Iglesia Nos Preocupamos Tanto Dele La Gloria a Dios Bien Fuerte Esta Mañana No Te Preocupes Pueblo De Dios La Guerra Es De Dios O sea Que Nosotros No Debemos De Angustiarnos Ni Estar Ahí Taciturnos Agobiados Deprimidos Ni Angustiados Al Contrario Tenemos Que Poner Toda Nuestra Confianza De Dios Y No Se Le Ocurra Hacerse Para Atrás Porque Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Hebreos Capítulo 12 Dice La Palabra Del Señor Hebreos 10 39 Perdón Pero Muchos De Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Sino De Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Cuántos Tienen Fe Esta Mañana Nosotros No Vamos A Retroceder Ante El Problema Porque Dios Está Conmigo Porque Dios Va Adelante De mí Y Porque Dios Va Abriendo Camino Y Él Dice Que La Batalla Es Él Va A Pelear Por Nosotros Qué Lindo Es Esto Hermano Esto Nosotros Debemos De Aprenderlo Bien Hermano Debemos De Aprender Bien Esto Porque Es Muy Importante Que Usted Conozca Esto Hermano Usted Tiene Que Saber Que Las Historias Escritas En La Biblia Son Para Que Nosotros Nos Edifiquemos Son Enseñanzas Para Nosotros Cuánto Lo Cree Son Enseñanzas Para Que Usted Y Entendamos Que Dios Nunca Nos Va Dejar Solo No Estaremos Nunca Solo Yo Estaré Contigo Todos Los Días De Tu Vida Él Es Nuestra Fortaleza Él Es Nuestra Fuerza Él Es Nuestro Poderío Él Está Siempre Con Su Pueblo Él No Deja Solo Nunca A Nadie Caído Él Lo Levanta Con Su Mano Él Está Siempre Con El Pueblo Él Nunca Nos El Tiempo Se Me Va Siempre Y Se Me Termina Pero Escuchen Lo Que Voy A Decirle En Esta Conclusión ¿Cuántos Creen Que Dios Está Con Nosotros ¿Cuántos Creen Que Dios Va Delante De Nosotros ¿Cuántos Creen Que Dios Pelea Nuestra Batalla ¿Lo Cree Verdad Que Si Yo También Lo Creo En El Año 1896 Los Comisionados De Los De Las Olimpiadas Incorporaron En Las Competencias De Los Juegos Olímpicos Una Nueva Competencia En 1896 La Carrera De Maratón Era Una Carrera De Más De Dos Horas Una Carrera Difícil Solamente Los Grandes Atletas Compiten En Esa Carrera Por Primera Ocasión En 1896 Se Llevó A Cabo Por Primera Vez Esa Carrera Esa Competencia La Carrera De Maratón 40 Kilómetros Y 195 Metros 42 Kilómetros 42 Kilómetros Y 195 Metros Más De Dos Horas De Correr A Toda Velocidad Para Ver Quien Llegaba A La Meta Primero En esta carrera Hermanos De Maratón Muchos Atletas Han Caído Los Han Llevado Al Hospital De Emergencia Se Han Cansado Tanto Su Cuerpo No Ha Resistido Y Han Tenido Que Ser Llevados Al Hospital En Una Ambulancia Es Es Competencia Bien Difícil Y Solamente Los Grandes Atletas Compiten Para Ganar Uno De Los Que Siempre Ganado Esas Carreras Es Un Hombre De Kenia Y Se Llama La Carrera De Maratón Algunos De Ustedes Saben De Donde Se Origin Todo Esto En El Año 490 Antes De Cristo Unos 2500 Años Han Pasado Escucha Esta Historia En El Antes De Jesucristo Han Pasado Casi 2500 Años De Esto En Grecia Había Una Guerra Con Los Persas Había Una Contienda El Ejército De Persa Estaba Contendiendo En La Batalla Con El Ejército De Grecia Y Había Una Ciudad En Grecia Llamada Maratón Así Se Llamaba La Ciudad Maratón Y Había Una Distancia De 40 Kilómetros A Atenas Otra Ciudad De Grecia Muy Importante Dice La Historia Me gusta Mucho Leer La Historia Yo No Voy a Mucho Tiempo En La Televisión Pero Me gusta Mucho Leer Que Un Soldado Llamado Filípidos Estaba Viendo Que El Ejército De Grecia Su Ejército Estaba Ganando A Los Persas Y Esta Guerra Se Estaba Llevando A Cabo En La Ciudad De Maratón A 40 Millas O 42 Millas De Distancia Entre La Ciudad De Maratón A Atenas En Atenas Estaban Los Jefes Y Este Soldado Cuando Vio Que El Ejército De Su Ejército De Grecia Estaba Ganándole Al Ejército De Persa Corrió Con Todas Sus Fuerzas Recorriendo La Distancia Que Había Desde Maratón A Atenas Quiero Hacer Una Paréntesis Aquí Porque Quiero Regalar Una Biblia Esta Mañana Gloria Al Señor Tengo Una Biblia Bilingüe Aquí Que Quiero Regalar Esta Mañana Al Que Me Diga Que Significa La Palabra Nike N I K E Usted Sabía Una Marca Famosa De Tenis Que Se Lama Nike La Marca Más Famosa Que Hay De Tenis En el Mundo ¿Cuántos Saben Que Quiere Dicir No Jani Tú No Puedes Participar ¿Cuántos Me Pueden Decir Qué Significa La Palabra Nike Quiero Regalarle Esta Biblia A Ver Hermano No Alguien Quiere Ganarse La Biblia A Ver Álvaro Que Quiere La Palabra Nike ¿Otra Vez? No Alcanzo Está Acá Otra Vez No Nadie Quiere Ganarse La Biblia ¿Eh? Traen Los Tennis Nike Y no Saben Qué Quiere Decir La Palabra Nike No No Allá ¿Cómo? Dios De Victoria No Es Así No En sí Había una Diosa Griega En la Mitología De Los Griegos La Dios La Diosa Esa Pero En sí La Palabra La Palabra No se La Ganaron La Palabra Nike Significa Victoria La Palabra Nike Significa Victoria Todos Aquellos Que Usan Los Tenis Nike Lo Que Significa Esa Palabra Es Victoria Filipides Este Soldado Que Corrió Desde Maratón Desde La Ciudad De Maratón A La Ciudad De Atenas Corrió Con Tanto Gozo Y Con Tanta Alegría Para Llegar Con La Noticia De Que El Ejército Griego Estaba Venciendo Al Ejército De Los Persas Y Llegó Sumamente Agotado Y Al Llegar Ante Los Mandatarios De Grecia Cayó Desplomado Al Suelo Y Dijo La Palabra Nike Victoria Y Ahí Murió ¿Cómo Se Llama El Tema De Esta Predicación De Esta Mañana La Carrera De Maratón Nosotros Los Creyentes Nosotros Los Cristianos Corremos La Carrera De Maratón Nuestra Carrera Como Cristianos Como Hombres De Fe Siempre Trae Angustia Necesidad Agotamiento Problemas Subidas Bajadas Problemas Angustias En el Camino ¿Cuántos Hemos Pasado Por eso Jesús Dijo Que Debemos A Tener Aflicción Debemos Pasar A Inflicciones Y Nuestra Vida De Cristianos Es Como La Carrera De Maratón ¿Sabe Por qué Porque Traemos Buenas Noticias Siempre Los Cristianos Traemos Buenas Noticias Que Dios Sana Dios Salva Dios Transforma Dios Cambia La Vida Dios Hace Milagros Dios Se Manifiesta Nosotros Los Cristianos Somos Como Los Que De La Carrera De Maratón Y Vamos A Llegar A La Meta Como Decía El Apóstol Pablo Prosigo La Meta Voy A Llegar A La Meta Voy A Morir Ahí En La Meta Pero Trayendo Las Buenas Noticias De La Gloria a Dios Vamos A Morir Llegando A La Meta Un Día Llevando Las Buenas Noticias Nike Victoria Hay Victoria En Cristo Dese Lo Cristo En Esta Mañana Hay Victoria En Dios Tenemos La Victoria Porque Dios Está Con Nosotros Él Está Con Nosotros Él Va Nuestras Batallas Él Está Con Su Pueblo Siempre Hermano No importa Lo que Hemos Pasado Hemos Pasado Por Cosas Injurables Por Cosas Que No Tienen Remedio Pero Hay Un Doctor Que Está Por Encima De Todos Los Doctores Hay Un Doctor Que Está Por Encima De La Ciencia Hay Un Doctor Que Siempre Está Al Cuidado Del Pueblo De Nosotros He Aquí Yo Estoy Contigo No Te Dejaré Ni Te Desampararé De La Dietra De Mi Justicia Dios Te Dice Esta Mañana Yo Soy Tu Dios Tu Ayudador Tu Socorro No Voy A Dejarte Solo En El Problema Que Estás Pasando En La situación Que Estás Viviendo Yo Estoy Contigo Yo Voy Delante De Ti Yo Voy A Pelear Tu Batalla Yo Voy A Pelear Mi Hijo Déselo Fuerte Al Señor Esta Mañana Oh Gracias Señor Cuántas Cosas Nos Han Sucedido Pero Simón Decía Don Simón Decía El Hermano Simón Decía Jehová De Los Ejércitos Dichoso El Hombre Que En Ti Confía Dichoso Nosotros Hermano Que Tenemos En Quien Confiar Dichoso Nosotros La iglesia El Pueblo Del Señor Los Que Venimos A La iglesia Los Que Creemos En Dios Los Que Dependemos De Dios De Las Misericordias Y Los Favores Que Dios Nos Da Todos Los Dichosos Nosotros Que Confiamos En Dios No Importa Lo Que Pase No Importa Lo Que Nos Suceda No Importa Lo Que Pase En El Lo Que Es Mejor Para Nosotros Póngase De Pie Esta Mañana Y Dele Toda La Gloria A Dios Porque No Está Solamente Dios Con Usted Y Conmigo Él Va Delante De Nosotros Y Él Pelea Nuestras Batallas Él Es Nuestro Nike Nuestra Victoria Oh Gracias Señor Dese La fuerte Esta Mañana Vamos A Llenar Este Lugar De Aplauso Porque Tenemos La Victoria En Cristo Jesús Somos Más Que Vencedores En Jesús El Hijo De Dios Oh Gracias Gracias Señor Basado En Esa Historia Que Sucedió Hace 2500 Años Atrás Los Griegos Incorporaron A Las Olimpiadas A Los Juegos Olímpicos La Carrera De Maratón En Memoria De Aquel Recuerdo De Un Soldado Que Llevó Las Buenas Noticias Y Murió Al Entregar Aquellas Noticias Nosotros Vamos A morir Un Día Entregando Las Buenas Noticias Jesucristo Salva Jesucristo Perdona Jesucristo Transforma Jesucristo Sana Jesucristo Quita La Aflicción De Nosotros Él Transforma Nuestra Vida Y Cambia Todo Nuestro Ser Gracias Señor Gracias Señor Pásale Hane Gracias Señor Te Bendecimos Dios Esta Mañana Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Cuántas Veces Hemos Pasado Por Luchas Hermanos Por Problemas Por Situaciones Tan Difíciles Que A veces Pensamos Que No Vamos A Poder Seguir Adelante Que No Vamos A Poder Rincar Ese Obstáculo Que Ahí Nos Vamos A Quedar Cuántas Veces Habremos Llorado De Impotencia De Que Que Hacemos Pero En Esos Momentos Como Dice El Pastor Se Nos Olvida Que El Que Va Delante De Nosotros El Que Va Abriendo El Camino Va Quitando Montes Va Quitando Ramas Va Quitando Piedras Va Quitando Estorbos Para Que Tú Y Yo Obtengamos La Victoria En El Nombre De Jesús Que Bueno Es Dios Y El Día De Ayer Platicábamos Con Una Unas Personas Que Pasaron Por 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 COVID Y Todavía es fecha Que ya tienen Casi Dos Años O Año Y Medio Y No Se Reponen Y Yo Les Dije Pero Ustedes Van A Fortalecerse Porque La Gracia De Dios Es La Que Nos Ayuda Y Nos Sostiene A Que Todo Lo Que Venga En Nuestra Contra Sea Desecho En El Nombre De Jesús Pero Mientras Dios Nos Da La Fuerza Para Mantenernos Luchando Porque La Lucha Como Decía Su Palabra Esa Mañana No Es Nuestra La Guerra No Es Nuestra Es De Dios Y Si La Lucha La Guerra Es De Dios Él Ya Venció Él Ya Venció Yo Decía En Mi Corazón Levantá Mi Mano Señor Yo Lo He Visto Muchas Veces En Mi Vida Y En La De Tu Iglesia Y Sé Que Lo Veré Todos Los Días Porque La Batalla Es De Dios Su Mano Todavía Está Extendida Sobre Nosotros Hermanos Y No Se Y Decía Sigan Orando Por Nosotros Claro Que Si Nuestra Oración Ha Sido Por Todos Aquellos Que Han Pasado Por Esta Difícil Enfermedad Que Gracias A Dios Que Aquí No Se Ha Llevado A Nadie Ni Se Llevará A Nadie Porque Dios Está Con Nosotros Hermanos Bendito Sea El Señor Gloria A Dios Antes De Cantar Un Canto De Oración Yo Quisiera Estamos Contentos A Nuestro Hermano José Luis Reyes De Regreso Hermano Tanto Que Estuvimos Orando Por Usted Nuestras Oraciones Ahí Para Que El Señor Lo Sacara Adelante Y Dios Está Con Él Aleluya Gracias A Dios Gracias A Dios Por Sus Misericordias Y Su Bondad Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Unos Segundos Y Dale Gracias Al Todopoderoso Dile Gracias Porque No Es Mía La Guerra Sino De Jehová De Los Ejércitos Aleluya Gracias Señor Amor